La paparte más personal de Mika, sus orígenes complicados, las raíces personales de Mika, una mirada a su complicada historia. Mika, el conocido cantante y compositor, no solo ha celebrado éxitos en todo el mundo con su música, sino que también trae consigo una historia personal interesante, aunque compleja. Crecido en un hogar multicultural, sus raíces libanesas y las experiencias de su infancia han influido decisivamente en su carrera musical. Estos aspectos de su origen, que a menudo se mencionan en entrevistas, conducen a una comprensión más profunda de su música y de los temas que aborda. Aquí está el texto traducido al Español España. Mika, nacido en Beirut, cuyas padres huyeron a Francia por razones políticas durante la Guerra Civil en Líbano, tuvo que aprender desde muy joven lo que significa vivir entre diferentes culturas. Su padre era un empresario exitoso, mientras que su madre trabajaba como cantante y artista. Este entorno creativo fomentó las inclinaciones artísticas de Mika, que se manifestaron desde temprano en su vida. Es destacable que Mika publicó su primera EP a la edad de 21 años. La influencia de su madre, que siempre lo animó a seguir sus sueños, fue decisiva para su desarrollo como artista. En sus canciones, el cantante aborda a menudo cuestiones de identidad y pertenencia. Expresa lo difícil que puede ser orientarse en un mundo que a menudo muestra poco entendimiento por la diversidad. Mika enfatiza en varias entrevistas que muchas de sus composiciones están inspiradas en las experiencias de su infancia. Sus reflexiones sobre su sexualidad y los problemas de crecer en un entorno más tradicional son temas recurrentes en sus letras. Estos aspectos personales de su identidad no solo generan autenticidad, sino también una conexión más profunda con sus fans, quienes a menudo se ven reflejados en sus experiencias. Además, cabe mencionar que Mika se compromete intensamente con temas sociales. Defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+, y aboga por la igualdad y la diversidad. En sus apariciones públicas, él expresa su solidaridad con grupos marginalizados, lo que enriquece aún más su música y su persona pública. El notable éxito que Mika disfruta como artista no se basa únicamente en su talento y su voz única, sino también en las experiencias emocionales y a menudo desafiantes que lo han moldeado. Su origen, sus vivencias y su compromiso con diversos temas sociales lo convierten en un artista fascinante, cuya obra va mucho más allá de la música. En resumen, se puede decir que Mika no solo es un cantante talentoso, sino también un símbolo de los desafíos y triunfos de las personas que viven en una sociedad multicultural. Su trayectoria personal y sus orígenes complejos hacen que su música sea especialmente auténtica y accesible para un amplio público. Autor con fecha, sábado 26 de octubre de 24.